Mujer noble, buena y sencilla Al fin encontré el amor de mi vida La que me hace feliz sin ninguna mentira Después de andar sin encontrar guarida Hoy ya puedo decir que gané la partida La vida al fin me dio Un gran amor sincero El amor que soñé Que hoy tengo y que lo quiero El amor que soñé Que hoy tengo y que lo quiero Ahora soy feliz Puedo gritarle al mundo Que siento un gran amor Un gran amor profundo La vida al fin me dio Un gran amor sincero El amor que soñé Que hoy tengo y que lo quiero El amor que soñé Que hoy tengo y que lo quiero Y ahora soy feliz